Prometí un montón de videos durante el mes de Halloween y por causas de fuerza mayor no subí ninguno. Mi computadora ha resucitado, parte del material grabado se alcanzó a salvar y en consecuencia tendrás tu maratón Halloweenesca en pleno noviembre. ¿Por qué? Porque señor R carajo, Jeffrey Dagmer, uno de los asesinos más mediocres y a la vez más exitosos de la historia. Este muchachito guapetón, como le dicen, cuyo nombre saturó todas las redes durante el último mes, asesinó a 17 personas, mantuvo relaciones con sus restos, perforó e inyectó ácido clorhídrico en el cerebro de un niño para convertirlo en su zombie privado y feliciera compañía. Era una bestia incontrolable y aún así se armó en torno suyo un séquito de fans que le enviaban cartas y hasta dinero a la cárcel una vez que fue detenido. Y hoy día, desgraciadamente, se le sigue vanagloriando con videos como este. Hemos de honrar el género del terror con un desfile de los peores monstruos que existen, los humanos. Bienvenidos a tu dosis de asesinos y literatura con el señor R, en la que vamos a destacar las diferencias entre la serie de Netflix y la vida real de Jeffrey Dagmer. Para ello, nos vamos a servir de la información recopilada en el libro Minds Bounther de John Douglas. Recuerda que este es un canal de libros, no de series, y que este es solo el primero de varios videos ya grabados que componen este especial Halloween-esco desfasado. ¡Comenzamos! ¿Por qué hubo tantos asesinos entre los años 70s y 80s? Las décadas de los años 70s y 80s en Estados Unidos se caracterizaron por ser un periodo en el que harían aparición la gran mayoría de los asesinos en serie del país, muchos de los cuales nos siguen dando de qué hablar hoy en día. Prueba este video. Mindhunter es una maravilla del libro porque no se limita a escarbar hasta los sótanos de la psique de los asesinos, sino que también, a lo largo de todos los temas que toca, nos ofrece un brillante estudio sobre los factores sociales, políticos y económicos que padeció el país en estas sangrientas décadas. Una vez que lees esto, es lógico deducir que la serie de fenómenos ajenos a las vidas de Dagmer y todos los asesinos de los que aquí en este libro se habla, incentivaron y motivaron el surgimiento de estas extraordinarias bestias humanas. Por ejemplo, las secuelas dejadas por las guerras mundiales y los conflictos bélicos, el fácil acceso a las armas de fuego, la cobertura amarillista que los medios de comunicación le dieron a este tipo de casos y el escaso desarrollo de la criminología y la criminalística en aquellos años. Poniendo todos estos elementos en conjunto, es lógico suponer que Dagmer es una más de las obvias consecuencias que se darían en el país en aquellos años, en los que el FBI registra a más de 700 asesinos seriales confirmados entre las décadas de los 70s y los 80s, cifra que va disminuyendo con cada década hasta llegar al 2016, que se registran menos de 100 asesinos. No hay manera de que estos cuatro factores no tengan mucho que ver en el surgimiento de los asesinos seriales, o secuenciales, como se les decía en un principio. Ojo, aquí no estamos diciendo que estos factores externos los hayan creado. Cada asesino tuvo su propia lista de detonantes que establecieron el surgimiento de sus olas de crímenes, pero muy encaminados estaban debido a estos factores y no a pesar de ellos. Porque una vez que el país avanza y estos factores desaparecen, el número, la cifra de asesinos seriales va disminuyendo. Entonces, es lógico. La gran mayoría de estos asesinos activos en estas décadas nacieron justo después de que finalizó la Segunda Guerra Mundial, o nacieron en plena Guerra de Vietnam. Entonces, crecieron en una sociedad directamente afectada por las consecuencias de estos conflictos. Llámense familias rotas por perder a alguien que estuvo luchando en estas guerras, o por personas que se fueron y nunca regresaron, o que si regresaron, regresaron dañadas físicamente o psicológicamente. Y esto desató violencia en los hogares de los futuros asesinos. Lo que a su vez podría generar otras dificultades, como el desempleo y la lucha ahora por mantener la familia. Esta, llamémosla generación de asesinos, creció y fue educada bajo estas condiciones y contextos que pudieron o no, es una teoría nada más que se maneja en el libro, haber influenciado en que cuando grandes matarían personas. Y esta teoría se sostiene aclarando que, de ser cierta, estos factores son sólo uno de varios que se combinaron con las vidas individuales de cada uno. Y no debemos ignorarlos porque la gran mayoría de los que se presentan tienen este común denominador. Habiéndote puesto ya en contexto y ofreciéndote uno de los porqués de los asesinos, vamos a las diferencias entre la serie y la realidad de Jeffrey Dahmer. La primera gran diferencia de la que vamos a hablar radica en Glenda Cleveland, la vecina del asesino. Ella sí existió y fue una persona 100% real, pero no era la vecina de Jeffrey Dahmer. En la serie ella vive al lado de Jeffrey y, en realidad, ella era la vecina del edificio contiguo. ¿Compartía vecindario con el caníbal? Sí. ¿Compartían edificio? Pues no. Pamela Bass era la verdadera vecina de Jeff, la que sí vivía al lado durante el tiempo en que el asesino llevó a cabo sus acciones y a ella fue a la que le tocó escuchar todo tipo de ruidos extraños, olores, nauseabundos, de cuerpos en descomposición. Lo único que la verdadera Glenda Cleveland hizo fue atestiguar cuando la policía devolvió al niño con el acintasofone a su asesino. El niño había escapado y la policía fue y se lo regresó y Glenda Cleveland estuvo ahí para verlo. ¿Qué fue lo que hizo la serie? Untó a estos dos personajes en uno solo. Segunda gran diferencia, los policías John Balserzak y Joseph Gavish. En la serie fueron premiados y galardonados justamente en el penúltimo episodio, oficiales del año de la policía de Milwaukee. Por su desempeño en el caso, en la vida real pasó justo lo contrario. Ambos oficiales fueron suspendidos por haber devuelto al niño Conner a Katakmer luego de que éste había conseguido huir. No fue hasta 1994 que los oficiales fueron devueltos a sus funciones y obviamente la gente recibió esta noticia con disgusto y se quejó pidiendo que vetaran a estos dos oficiales de la policía. Se acaba de ir la maldita luz. Tercera gran diferencia, la familia de Sintasunfone en realidad no asistió al juicio de Dagmer. En la serie tenemos toda una escena que hasta nos hace odiar al juez que juzga despectivamente al padre de la víctima, un niño abusado. Pero en el libro Monster, The True Story of Jeffrey Dagmer Murders, la autora Annie Swartz nos cuenta que la familia Sintasunfone ni siquiera asistió al juicio donde Dagmer fue absurdamente condenado por este abuso. ¿Por qué no asistieron? Porque ni siquiera se les avisó. Esta escena del juicio es importante resaltarla porque es una de las más grandes libertades creativas que la serie se tomó y se entiende el motivo. Lo usaron como un recurso para plasmar el racismo, la negligencia e ineptitud policíaca, así como las injusticias e incompetencias que regían el sistema de aquellos años. Una connotación muy frustrante porque en realidad a Jeffrey Dagmer se le pudo detener en varias ocasiones y no se le hizo porque era blanco y los que lo acusaban eran negros. Así de potente estaba el racismo y la ignorancia en aquellos años. Entonces esta escena del juicio es como para transmitir esa impotencia que se entiende cuando lees la historia real. Bueno, pues aquí la tenemos. Por último, lo más frustrante de todo, yo creo, porque Jeffrey Dagmer y Tony, según el mismo libro Monstruo, estos no se conocían. El episodio 6 de la serie está prácticamente protagonizado por este chico sordo. Y te colorean la historia como si ellos dos hubiesen tenido una especie de relación bonita durante un tiempo, antes de que pasara lo que pasó con todas las víctimas de Dagmer. Sin embargo, en su confesión, Dagmer alegó que nunca había conocido a este chico antes de la noche en que fue asesinado. Y de más está decirlo hoy, en pleno 2022, la familia de este chico sordo asesinado por el verdadero Jeffrey Dagmer está enojadísima, indignada y no entiende por qué carajos la serie pintó la historia de su hijo así, inventándole un vínculo emotivo entre el chico y el asesino. Cosa que nunca pasó. Dicen que les aumentó el trauma, que se los regresó, que ya no se sabe. Unos dicen que nomás quieren dinero, que nomás quieren fama, protagonismo. Otros dicen que sí, están muy indignados. Qué complicado, ¿no? ¿Cómo le dices a una pariente de una de las víctimas? Güey, es una serie que se llama Libertades Creativas. Puntazo que te van a motivar. Vean nada más el video de la pariente de este niño así. Como le reclama Jeffrey Dagmer, se ve su impotencia, se ve su enojo, se ve que si no están los policías ahí, se lo friega en ese rato. Entonces, ve ahí las cuatro principales diferencias entre la vida de Jeffrey Dagmer y el libro Mindhunter. Lo que se cuenta en este libro y en el otro que comenté. Mañana te hablaré sobre otro asesino. Mañana te hablaré sobre otro asesino no menos asquerosamente fascinante. Hannibal Lecter. El protagonista de la prestigiosa saga de Thomas Harris. ¿Qué diferencias hay entre el personaje de la novela y el verdadero asesino y Hannibal que lo inspiró? Suscríbete, activa la campanita y mañana mismo te enteras. Seguiremos hablando de asesinos en este especial de Halloween desfasado. Te dejo aquí mis redes sociales y me despido, pero no sin antes recordarte, como en cada video, ¿qué? Larga vida a los libros. Bye, bye. En la serie tenemos todo puta perra luz cayendo y viniendo. Pinche rancho mexicalense de mierda. No te puedes hacer viento. Nomás está haciendo viento. Ah, ya volvió. O sea, está intermitente mi luz. Trae el mero party, la mera onda. Debería aprovechar para grabar en vez de estar perdiendo el tiempo y la iluminación. ¡Gracias! ¡Gracias!